Política enferma Y yo estoy harta de esta fuerza No poder respirar una vez más sin recordar Que la realidad es irreal Y yo solo la contemplo de verdad Cuando grita esta ciudad En las casas, en los parques En esta ciudad dormía Que cae la noche y brotan sus espinas No hay quien la siga No hay quien la siga Y no sé a quién echar la culpa De que esto siga así Quedan cobardes por ahí Son una plaga de partícipes políticos del mundo Y no te iscau para vivir en este absurdo bulo Que no vende ni la caja tonta y sabia Es una droga que se estanca en la garganta Y habla por tu labia Es la que manda Masas grasas de billetes rosas Poco a poco destroza La humanidad es envidiosa Y se matan por el coño de una rubia felosa Política enferma, mansa Política enferma, mansa Política enferma, mansa Política enferma, mansa Y yo estoy harta de esta falsa Política enferma, mansa Política enferma, mansa Tu crítica ya me cansa Y no me esperes si no avanza Sé lo que piensas ¿Tú quién eres y qué quieres hippie? Mira tío, te lo explico Los hippies se extinguieron cuando vieron Que no se puede vivir en el sistema Y puede que queden pocos pero están fuera Yo estoy dentro y demuestro que soy sincera Si te molesta y te alteras me la pela Pero esto es lo que pienso Me siento impotente ante el resto Que si yo vivo de esta guerra Y gracias a la diferencia de fronteras No es porque quiera Yo no lo elegí Se me impone por cojones No se puede huir, no hay salida Si no vuelves a la vida medieval o algo así Por eso tengo que adaptarme y ser cobarde Para sobrevivir en este sinfín de idioteces Robo titana, la mente inteligente Cree que es libre pero miente Ni se enferma si no crece Política enferma, mansa Política enferma, mansa Política enferma, mansa Y yo estoy harta de esta falsa Política enferma, mansa Política enferma, mansa Tu crítica ya me cansa Y no me esperes si no avanza La ignorancia es la peor estafa De esta tierra Solo muestra su miseria si estás cerca de ella Aún así conseguiste no verla Porque aquí reina política enferma Y sueña en lo que quieras, lo que gana Sueña lo que quieras, lo que gana Vive lo que quieras, lo que gana Dice lo que quieras, lo que gana Sueña lo que quieras, lo que gana Lo que quieras, lo que gana Lo que quieras, lo que gana Política enferma, mansa Blablablablablablablablablabla